Alemania no marca bien atrás, le hace sombra a compañía. Ahora Mario Gómez tendrá su chance. Gómez, 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 golazo de Alemania. ¡Gol! De Alemania, a 35 minutos Mario Gómez. Que enganche, le metió a Semit. Lo dejó clavado en el piso. Más la definición, otro tanto. Alemania 1, Turquía nada, 10 minutos del final del primer tiempo. Sale de un saque de Neuer con el brazo extendido. De Neuer para Müller, de Müller para Gómez. Neuer, Müller y esta definición. El peso de las individualidades y la presencia en el área. Un Turquía que cuando se animó a atacar, generó situaciones, no lastimó. Una Alemania que lo tuvo controlado en el dominio, no tanto en el peso en el área. Y en la primera que llega firme, con tres pases, 1 a 0.